Bueno pues nada, está Tamara terminando de hacer su parte de la casa, como siempre sabéis se ya tarda más Son las 12 y 10 En una media horita comeré No te escuchan así que mejor En una media horita comeré Y bueno, supongo que ayer Tamara os enseñó como hacía la salsa y ahí tenemos el magro Así que nada, mira, ya me vinieron mi cubo de Rubik Estoy intentando hacerle, es bastante difícil pero bueno Lo conseguiré, tengo tiempo total Y nada, qué deciros Ah por cierto, el otro día Estaba saliendo del parque sur, o sea iba en metro ya al Carrascal Con dos compañeros de trabajo y uno es el compañero más capullo que te vas a encontrar O sea, es un capullo en el buen sentido Y mientras bajábamos las escaleras un grupo de gente las subía Y una de las chicas pues me saludó Me saludó, me dijo tú eres Johnny y tal, no sé qué Y le dije sí, hola, tal, no sé qué A lo que el compañero se empezó a reír Porque él, pese a que sabía que hacíamos vídeo no sabía que nadie te iba a reconocer ni nada por el estilo Y lo siento por la muchacha porque me fui corriendo de la vergüenza que me he estado dando Porque él es muy malo, o sea es malo en plan Que toda la tarde y desde entonces me lo está diciendo todos los días y me lo está recordando Así que por eso Es muy picajoso Así que nada Porque yo es algo que, a ver, no le doy el canal a nadie O sea no se lo digo porque tampoco surge Pero sí me preguntan, oye Tamara trabaja Y digo, no, hace vídeos para internet Porque parece que si dices hace vídeos para Youtube suena como mal, ¿sabes? Entonces, claro, va a hacer vídeos por internet Pero no son vídeos porno O sea hacen vídeos de maternidad y consejos Y ya está Eso es lo que le digo Y nada, va a ser poquito lo que nos vamos a ver hoy Yo creo que eso lo vamos a ver ahora y con mucho la despedida Así que ahora aguantad el tostón que os va a dar Tamara hablando Y nada ¡Ale, ale! 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 ¡Toma! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! Va a comer también carne con salsa Y está súper rica ¡Qué rico! 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 Una mochila Martina detrás mía, ¿no? De verdad, o sea, ha sido un verdadero jaleón ponérmela yo sola atrás. De verdad, es complicadísimo. Yo hacia adelante ponérmela sola sí me apaño bastante bien, pero lo que es así... Así que sé que muchos me preguntáis que a ver si me la puedo poner yo sola, tengo un vídeo donde os hablo de esta mochila, cómo me la pongo, pero cómo me la pongo mirando, o sea, cómo me la pongo alante. Atrás es que es muy difícil, o sea, es muy difícil, o sea, creo que cada una es apañárselas un poco como una pueda, de verdad. Así que nada, Martina, tira un beso, o sea, Martina está súper charlatana, yo no sé si es por largo baby, pero las dos días que me lo he puesto en largo baby, no callas, es una cotorrilla. Mira, no para, no para, no para, que me cuentas tú, mi amor, ¿eh? ¿Te gusta ir a largo baby con mamá? Sí, con mamá, a mí me encanta ir contigo. Bueno, escucho flechillas, quería hablar con vosotros porque últimamente estoy recibiendo muchísimos mensajes acerca de muchas cosas. En qué trabaja Johnny, cuándo nos mudamos, por qué decidimos tener a Martina tan jóvenes, cuántos años tenemos, y os recomiendo que os miréis los vídeos de preguntas y respuestas, porque las mayorías de cosas las solemos contestar allí. Pero, bueno, a ver, tanto Jonathan como yo tenemos 23 años, lo de por qué decidimos ser padres jóvenes. Bueno, básicamente, no es por nada en especial, sino porque nosotros teníamos claro desde que nos conocimos que en cuanto pudiésemos permitirnos el tener un bebé, una criaturita en este mundo, íbamos a ir a formar nuestra familia. Lo que os quería comentar es que nosotros también tenemos la necesidad de crear nuestra propia familia, porque como que a nosotros nos ha faltado como una familia unida, nos ha faltado... Y entonces una de las cosas que sí teníamos bastante claro, tanto Jonathan como yo, es que queríamos ser padres jóvenes, no padres jóvenes, pero sí en cuanto pudiésemos permitirnoslo, pudiésemos tener una estabilidad económica, y ver que a nuestra hija, y ver que a nuestra hija no le podía faltarle nada, pues sí intentar el quedarnos embarazado, y formar una familia, porque tanto Jonathan como yo, pues al tener así unas familias no muy unidas, o un poco desestructuradas, pues sí como que echábamos de menos el tener esa estabilidad emocional, una estabilidad familiar, se podría decir. Yo sinceramente, cuando de pequeña veía a mis amigas que a lo mejor se iban con sus padres a tal sitio que les llevaba con sus hermanos a pasar el día a la playa, o les llevaba a pasar el día de picnic, o al parque, o sea, sentía mucha envidia de esas familias que hacen de todo con sus padres, con sus hermanos, con sus familiares, y están súper unidos, y yo como que quería eso. Y para mí es algo que es muy bonito, es precioso, y quiero inculcarles esos valores de unión y de estabilidad emocional a Martina, y bueno, pues en un futuro tenemos otro hijo, que esperemos que sí, porque también creo que es importante para Martina el que tenga un hermanito, pues la verdad es que sí, que queremos eso. Y bueno, otra pregunta que me hace es por qué vivo con, o sea, por qué siempre estoy con mis abuelos y no con mis padres, pues es básicamente porque mis abuelos son mis padres, me han criado ellos, y para mí unos padres no son los que te hacen, sino los que te crían, porque sinceramente es muy fácil hacer un hijo, pero luego no hacerte responsable de todo lo que conlleva tener un hijo, no solo económicamente, sino también emocionalmente, ¿no? Porque es mucho más importante para mí el no tener una casa grande, el no tener grandes lujos, el no tener ciertos privilegios, pero sí tener unos padres que te den cariño, que te den amor, que te den todo lo que necesitas de estabilidad, ¿no? Entonces pues eso, mis padres para mí son mis abuelos, que son los que me han criado, me han dado cariño, me han dado todo lo que necesitaba, y de verdad yo en ese sentido estoy muy agradecida a la vida, porque mis abuelos para mí lo son todos, son los mejores padres que podía haber tenido, y les quiero demasiado, así que en ese sentido no me quejo. Pero bueno, que si queréis saber más un poco de por qué vivo con mis abuelos, por qué he vivido con mis abuelos o por qué siempre estoy con mis abuelos en vez de con mis padres, pues os recomiendo que veáis un vídeo que se llama Mi Familia, porque ahí lo aclaro todo mejor, y yo sé que vienen cuchufletillas nuevas al canal, y que os entra la curiosidad, que todavía no conocéis demasiado de nosotros, y pues esas cosas crean un poco de incertidumbre, pero, pues por eso lo aclaro, porque sé que desde la última vez que lo expliqué éramos muy pocos cuchufletillos en el canal, así que, pues es eso básicamente, y nada, así sabéis un poquito más de nuestra historia y de nuestra vida. ¡Diola! ¡Ahhh! ¡Diola! ¡Ahhh! ¡Tiola! ¡Ahhh! ¡Tíralo un beso! Mirad, cuchufletillas, si no me equivoco, porque es que aquí todos los edificios son iguales, ¿vale? Mirad, todas las torres son súper parecidas. Bueno, pues si no me equivoco, este va a ser nuestro próximo bloque, ¿vale? O sea, en la próxima casa donde viviremos, nuestra próxima urbanización, que no la vais a ver, pero bueno, la urbanización se encuentra por aquí. Y, pues nada, tiene tres habitaciones, luego tiene una cocina en la que tiene como una, un pequeño, ¿cómo se llama? Una pequeña, una pequeña terraza, ¿vale? Aquí una pequeña terraza que sirve para, pues, para atender, para poner la lavadora, el lavavajillas, lo que quieras tú, y luego, pues, un salón y un baño. No es nada del otro mundo, es algo muy sencillo, muy normal, pero es lo que nosotros buscamos, o sea, ¿para qué más? ¿Para limpiar más? Pues no, o sea, nos viene fenomenal. Y bueno, si todo marcha bien, estos serán nuestros próximos bloques. De aquí a cosa de dos o tres meses lo tendremos totalmente confirmado. Y ya os iremos contando. Y me gusta mucho porque esto es súper tranquilo, súper tranquilo. Todo lleno de zonas bonitas, zonas verdes y parques para la niña. Y nos salimos de la zona donde nosotros vivimos actualmente, que nos gusta mucho, como ya sabéis. Así que veremos a ver cómo va. He venido aquí a un todo a cien, un bazar, a ver si veía un cubo y una pala para Martina. Porque últimamente cuando la bajo al parque siempre ve a los niños y siempre... ¡Uy! ¿Todo lo quieres tú? ¡Todo! ¡Todo! ¡Uy los juguetes! ¡Cuántos juguetes hay! ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy! Y como ahora está con Frozen, me voy a llevar esta. Ya le he comprado a Martina un cubo y una pala. Al final se lo he comprado de Frozen porque como está últimamente con Frozen, que es un no parar. O sea, tenemos Frozen por la casa todo el día. Y encima tenemos la película y a veces nos señala a la Xbox como que se la pongamos. Como, ¡come Frozen! Y es que está de verdad últimamente con Frozen, increíble. O sea, con las canciones y todo y ya bailan, suéltalo, suéltalo, increíble. Y nada, ya se los ha hecho bastante tarde, así que hoy no vamos a poder estrenar los cubos y la pala en el parque. Porque son las 7, ya empieza a anochecer, ya se nota que empieza a refrescar. Y no es plan, pero mañana saldremos prontito sobre las 4 y media o 5 y vamos al parque. ¿Verdad Martina? Vamos a ir al parque a estrenar los culos de... ¡Uy! Los culos. ¡Uy! Mi boca, por Dios. Los cubos de la pala de Frozen en el parque. ¿Eh, mi amor? ¿Sí? Pues eso, mañana saldremos prontito para que pueda ir al parque y estrenarlo. Y encima he tenido que comprar un huevo kinder para llegar al mínimo en tarjeta, que eran 6 euros. Porque yo soy la tía que todo lo paga con tarjeta. Todo. Nunca llevo suelto. Y es un error mío, pero así me pasa. Espera, ¿quieres el huevo? ¿Quieres que te lo dé? ¿Quieres el huevo Martina? Ahí me va a meter la ropita, mi amor. La ropita que te has quitado. Vamos a bañarnos. Muchas gracias. Y esto también. Que esto también es tu pijama. Sucio. Ahí. Muy... Muy... Bien. Ahora cierra la puerta. ¡Uy! Que nos caemos. Amor. Ahí cierra la puerta. Muy bien. Así, mira. ¡Ay! Ya estás ahorita, cuchufletillas. Le empieza a dar el sueñito a Martina. Le empieza a dar el tonto reo. Que no quiere nada. Solo quiere mamitis aguda. Solo quiere brazos. Y ya, pues... Le pone tonto reo. Dame un beso. Dame un beso. Now there's nothing else I wanna do For the record I never thought it would be you and me You said tomorrow Let's see what happens but ... it's plain to see And tonight we're like fire and ice Ya estamos súper limpitas, ¿verdad Martina? Y ahora ya es hora de cenar Espero que no te guardes demasiado ¿Eh? Que no me gustaría volverte a tener que bañar Guapa Venga, come mi amor Está súper rico Puré de zanahorias con arroz Está súper bueno Ay, la manita Y estoy esperando a que acabe el cazamariposas Para que ahora empiece el nuevo capítulo de Anatomía de Grey Y estoy súper enganchada a la temporada 12 de Anatomía de Grey Así que estoy ahí expectante a ver si acaba ya ¿Verdad? Ahora cuando acabe Martina Vamos a esperar a papá en el sofá Viendo Anatomía de Grey Anatomía de Grey Está rico mi amor ¿Quieres que te lo dé mamá? ¿Te lo da mamá payasita mía? La verdad es que Martina va comiendo mucho mejor ¿Verdad? Va manejando bastante bien la cuchara Y ya no hace tanta palanca ¿Verdad mi amor? Venga ¡Niam, niam! ¡Niam, niam! ¡Dos! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo da Martina, por Dios! ¡Dos! chubletillas, pues nada ya es bastante tardecito pero estoy acabando de editar el vlog para mañana he recogido la casa así que no voy muy mal de tiempo, así que tengo pensado ahora cuando acabe de despedirme y de editar ya por fin el vlog para que mañana lo tengáis, dadme un bañito relajante porque de verdad que lo necesito me va a venir genial un baño calentito por todo el cuerpo, creo que me va a dejar nueva de verdad, o sea hay cosas que antes de ser madre no valoras y son los baños o sea el poder bañarte tranquilamente y el dormir de verdad, o sea son cosas que cuando te das madre lo valoras muchísimo más y nada pues he dicho porque tenía pensado no despedirme sinceramente porque estoy súper cansada pero he dicho hoy no me puedo ir sin despedirme de mis cuchupletillas porque ayer no me despedí y hoy así también abro snapchat porque me estáis enviando una barbaridad la verdad es que cada día me sorprendéis más hola chicos, yo soy Adanis y yo soy Encina y somos de la Unida de Valencia y deciros que nos encantáis como youtubers tanto tú Tamara como tú Jonathan sois unos cracks me gustaría decir que nos encantáis como personas como lleváis todas las cosas las situaciones malos momentos y huertos y que sepáis que aquí tenéis una gran fan de vuestro canal y que sigáis así porque lo hacéis genial muchísimas gracias guapa Alanis creo que se llama y gracias muchísimas gracias por escribirnos por poder ponerte cara y bueno pues poder agradecerte el que nos tengas tanto cariño y tanto aprecio y que te guste nuestro canal que yo veo videoblogs y todos me dicen que freaky pues mire a mi me encanta y me encanta ir a ustedes que me encanta y que adoro la labor que hace siendo mamá con una nena tan joven y de verdad que que esto es más de tú a tú porque claro tú siempre le hablas a una cámara y no sabes la gente que hay detrás pues yo soy una de ellas y estoy totalmente agradecida que subas bueno el vídeo ha sido bastante largo pero de verdad o sea Marta aparte de que eres guapísima te lo debo de vamos eres guapísima me ha hecho muchísima ilusión que nos mandases este vídeo que la verdad es que ha sido larguito en el que nos has dedicado unas palabras que de verdad debo de agradecer porque han sido con mucho cariño mucho apoyo hacia nuestro canal y bueno pues si somos freaky las que vemos vlogs pues ole nuestra frecura o sea cada uno pues es freaky de ver el fútbol otros son freaky de ver el salón otros son freaky de ver gran hermano otros son freaky de ir al cine otros cada uno pues somos diferentes y nos gustan diferentes cosas y eso es lo bonito de las personas que seamos diferentes y no sepamos respetar los unos a los otros así que nada que muchísimas gracias Marta que eres un amor y bueno que ilusión me hace poner oscada de verdad vamos con Estefanía muchas cositas bonitas que tal estáis quería saludaros a vosotros y a Martina sobre todo muchas gracias por compartir con nosotros muchísimas gracias a ti guapísima que eres un amor y Jope no me mandéis cosas en negro que me gusta veros la cara y poneros cara no sé es como más personal aunque entiendo que algunas os de vergüenza ay muchísimas gracias guapísima eres la preciosidad muchísimas gracias por enviarnos este vídeo a Inoa un besote muy grande hola que tal estáis cositas bonitas bueno te quería decir que te quiero un montón y saludos desde Lorca para ti para Johnny para Marti muchísimas gracias María de verdad o sea es increíble lo que me transmitís detrás de unas vídeos de unas cámaras es que es increíble todo el apoyo y todas las buenas energías y vibraciones que nos aportáis a nosotros y de verdad os agradezco muchísimo todo vuestro apoyo y cariño que nos escribáis que nos mandéis mensajes y todo y nada que os quiero a todas con chufletillas y ya sabéis si queréis salir en los vlogs cuando nos despedimos nos tenéis que mandar tu vídeo en mi Snapchat que es Clarice Canal muchísimas 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 gracias de corazón a todos vosotros un beso muy 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 grande nos vemos Y ya está.